¿Qué es la vía pública? Las cosas que no se deben cometer, que es por ejemplo no usar el cinturón de seguridad, no usar la luz baja encendida, los límites de velocidad que son permitidos para lo que es una avenida, una calle y también lo que tenemos ahora de moda que es el uso de la telefonía celular, o sea no hay que usar el teléfono cuando uno maneja. Todas estas cosas a través de folletos que se van entregando acá en el lugar, en este momento estamos acá en la avenida Sarmiento y 25 de mayo, a los conductores porque inclusive este honorario pico que tenemos mucha afluencia vehicular, se le está entregando la folletería y bueno, la idea es tratar de concientizar, educar y antes que reprimir, o sea la reprimida obviamente es la multa pero se está tratando esta nueva gestión de tratar de que la gente tome conciencia de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer.